Música Ya se va acercando el momento y estoy un poco más nerviosa que antes. Llevo esto que me lo llevo para mi casa de Canarias, que lo tenía en el cabecero. El llamador de Ángel de la Virgen del Rocío, que no me lo voy a poner en la boda. Y una pulsera, que es la que me voy a poner en la boda, que es la que ya tenía puesta y mi tía quería que la llevara. Música Me voy a casar por fin. Después de mucho tiempo y es un momento único. Uff, es muy nervioso. Ahora mismo tengo ganas de llorar. Música 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 Desearos lo mejor de lo mejor y sigáis construyendo vuestro mundo. Que tu madre te quiere con locura y que nunca te voy a soltar de la mano y siempre te acompañaré en todos los momentos de tu vida. Un beso al cielo. Felicidades pareja. Me da mucha pena porque me hubiera gustado que estuvieran aquí más personas y tú lo sabes. Así que aquí tienes a Albertito y a mí para apoyarte en todo y que no te sientas sola porque como ves hay mucha gente que te quiere y yo soy una de ellas. Felicidades. ¡Bravo! Qué bonita que es mi niña, qué bonita cuando duerme, se parece una amapola entre los trigales verdes. Qué bonita que es mi niña, qué bonita cuando duerme, se parece una amapola entre los trigales verdes. Gracias. Bueno, yo, Mara, a ti te declaro que estás condenado para toda la vida. Que después de superviviente tengo que reír un poquito. Les declaro marido y mujer, ya se pueden besar. ¡Viva los novios! ¡Viva! ¡Viva los novios! ¡Viva los novios! ¡Viva los novios! ¡Gracias! 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 Yo me lo estoy pasando bomba y la verdad es que hay muchas emociones por el aire y la verdad es que tengo muchísimas, muchísimas ganas de vivir este momento y seguir, porque todavía son las 9 de la noche, parece que son las 3 de la mañana, así que nada, estoy disfrutando porque veo a toda la gente que está aquí disfrutando. Déjame empa y empa y empa, no me des guerra, 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 mira que soy capa, capa, de hundir mi cuerpo bajo tierra. ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Gracias!